La Reserva Federal estadounidense comunicó recientemente que puso fin a la política de tasas de interés bajas para estimular el crecimiento económico. Tomando en cuenta el contexto de crisis internacional, Washington no es una excepción para tomar esta medida. Joe Biden, el presidente estadounidense, está desesperado por enfrentar la crisis económica que fue disparada por la pandemia y comenzó el camino de elevarlas con la intención de bajar la inflación. Los detalles de esta historia te los contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Ante la crisis mundial, la Reserva Federal de la Potencia del Norte, conocida como FED, por sus siglas en inglés, subió las tasas de interés por primera vez desde 2018. ¿Qué consecuencias tiene? Su objetivo es frenar la inflación de ese país, que se ubica casi en el 8% durante el último año, la más elevada desde 1982. Este cambio de rumbo podría generar tendencias recesivas o de bajo crecimiento en todo el mundo, y también agravar la inflación en Argentina y otros países de Latinoamérica. Lo que ha comunicado la FED es que el poner fin a la política de tasas de intereses bajas es una táctica para estimular el crecimiento económico del país. Esto comenzó cuando a partir de la pandemia hubo una gran inflación debido al mal manejo de la economía tanto por parte de Trump como de su sucesor Biden. Este último, de forma desesperada, comenzó a bajar las tasas de interés con la idea de detener dicha inflación. Esta orientación podría dar lugar a una baja del crecimiento o una recesión, que es la disminución sostenida de la producción en la potencia imperialista, y presionar en el mismo sentido al resto de los países del globo. Es decir, se pondrían en riesgo los puestos de trabajo y los ingresos de millones de personas, considerando además que la inflación internacional se encuentra en valores elevados hace más de un año y es uno de los principales síntomas de la crisis en que se encuentra el sistema capitalista. Entre las principales causas están los problemas en la producción y transporte de los bienes en todo el mundo y el aumento de los precios de las materias primas, dos factores que se ven agravados por el conflicto geopolítico entre la alianza, que estalló con la invasión al este de Europa. El gobierno de Biden está en busca de frenar la mayor inflación en 40 años en el país, al haber registrado un 7,9% interanual en febrero. El aumento de tasas de interés es una forma de los gobiernos capitalistas de buscar frenar la inflación en los países centrales, poniendo un límite a la expansión de la demanda, al crédito, pero al final repercutiendo negativamente sobre el crecimiento de la economía. Al ser más rentable dejar los dólares en los bancos y más costoso pedir préstamos, se espera bajar la presión sobre los precios de los bienes, pero de no tener éxito podría traer graves consecuencias para la población que depende del trabajo para vivir. El panorama marcado por la misma Fed ya es preocupante. Aún con el endurecimiento de las tasas, la autoridad monetaria estadounidense elevó muchísimo sus pronósticos de inflación para este año. Se trata de una estimación muy superior a la proyección previa. La Reserva Federal incluso prevé ahora que la inflación se mantendrá por encima de su objetivo del 2% al menos hasta 2024. La Fed espera llegar a una tasa de referencia de 1,9% hacia fin de año, cuando termine el proceso de incrementos escalonados que se espera las realice entre 3 y 6 veces durante 2022. Pero de empeorar la situación económica podría realizar aumentos aún mayores. ¿Quiénes pagarían los costos? Con la reafirmación adecuada en la postura de la política monetaria, el comité espera que la inflación regrese a su objetivo del 2% y que el mercado laboral se mantenga fuerte. Así fue lo que dijo la Fed en su comunicado. Pero al mismo tiempo redujo la proyección de crecimiento económico para el gobierno de Biden para este año, una importante baja comparado con el 4% estimado en diciembre del año pasado. Y esta es la visión optimista del propio organismo en defensa de su programa, ya que con la inestabilidad actual, las consecuencias podrían ser mucho más graves. Son innegables las nuevas presiones inflacionarias por el aumento de los precios de la energía y los fuertes aumentos en los precios de los cereales debido al actual conflicto en Europa. A este reciente conflicto internacional se le suman, a la odisea que atraviesa el país neoliberal, las posibles interrupciones en la cadena de suministro por el rebrote de la pandemia y otras interrogantes. Incluso el FMI en su informe de enero recortó su estimación de la expansión del PIB mundial en comparación con las proyecciones de octubre, marcando un retroceso importante comparativamente con lo ocurrido. Un aumento de las tasas de interés en Washington significa siempre un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y un repunte del dólar, es decir, una depreciación de las monedas de países emergentes, ya que tasas más altas atraen a más capitales hacia la economía más grande del mundo. Esto significa que se hará más costosa la deuda pública en dólares de los países latinoamericanos, sumado al debilitamiento del crecimiento por la situación de la economía estadounidense. Para Latinoamérica en particular, ante la falta de divisas y el sometimiento al mercado de créditos y el ajuste, la política de la Reserva Federal sólo puede agravar su situación. Es de esperarse que la potencia del norte profundice el saqueo sobre el Estado argentino, así como el de otros países. Y mediante las exigencias del FMI, pretenda que los costos recaigan sobre los trabajadores, los jubilados y las familias. Un aumento en la tasa de interés no es algo menor para la región. Un aumento de la tasa de interés implica una concentración de los flujos financieros e inversiones en el sector especulativo. Esto genera un redireccionamiento de los capitales para la producción de ganancias en una timba financiera sin que ello repercuta posiblemente en la realidad económica de las poblaciones. Implica únicamente ganancias para los más ricos, pero no empleo para los más necesitados. Si la potencia que representa a Occidente continúa avanzando con esta política, Biden debe tener en claro que las consecuencias que generará son de máxima preocupación, sobre todo en el contexto que se encuentra el mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.